Buenas tardes, mi nombre es Austin Balari, soy de Wink Arranancó y es mi primer fecha en el campeonato cordobés. Corro en la categoría MX1 y hoy clasificamos tercero, ahí nomás cerca del segundo, así que bueno, contento. La pista me gustó, un poco complicada por el piso, pero bueno, me puedo desempeñar bien.